Para reducir o simplificar, recordar que en esta parte cuando no se ve ningún número se asume que es 2. Listo, ahora este 2 con el 7 no se pueden simplificar porque 2 tiene mitad pero 7 no. Pero como este exponente es mayor, podemos separar la raíz, así que lo separamos así. Ahora, como acá hay un 2, busquemos el múltiplo de 2 que más se acerque a 7 pero que no se pase. Por ejemplo, así sea ya, 2 por 5, 10, se pasó de 7. Bajamos, 2 por 4, 8, se pasó de 7. 2 por 3, 6, ahora sí, 6 no se pasa de 7, por eso 6 viene acá. Y de 6 para llegar a 7 falta 1. Adentro permanece todo igual. Ahora sí, este 2 que estaba por acá ya se puede simplificar con ese exponente 6. Mitad de 2 es 1 y la mitad de 6 es 3. Entonces, cuando queda 1 en esta parte ya no se pone raíz, solamente lo de adentro. Y el exponente que quedó. Ahora, exponente 1 no hay necesidad de colocar, así que solamente viene la raíz de 8 al costado. Y acá 8 multiplicado por sí mismo 3 veces. O sea, 8 por 8 por 8, queda 512. Y acompaña la raíz cuadrada de 8, así que esta sería la respuesta.